Los pitufos se cuelan en Aragonia para sorprender a pequeños y mayores con su nueva aventura en la aldea escondida. Con motivo de la última película de los conocidos personajes azulados, que podrá verse a partir de este viernes en los cines, la galería del centro comercial cuenta con algunos de los escenarios de la película. Los más pequeños pueden fotografiarse junto a Pitufina, Papá Pitufo y hasta Gargamel. Y los más valientes podrán participar en la gincana pitufa. El mundo pitufo estará en Aragonia hasta el 14 de mayo.